Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a abordar la resolución de un problema de estática donde vamos a poner en equilibrio diferentes cuerpos con una relación común y es evitar el vuelco relativo que existe entre ellos. Bien, pues lo que se pretende es que aprenda a calcular las reacciones normales que existen entre diferentes cuerpos con sus conexiones geométricas respectivas y que aprenda a plantear las ecuaciones de equilibrio estático y los criterios de estabilidad que deben darse para que el cuerpo o haga algo o impida que pueda hacerlo. Bien, pues el enunciado del problema sería una caja paralelopipédica a la que le falta la base inferior, contiene dos cilindros idénticos de radio 6 cm y peso 500 gramos que se apoyan mutuamente entre sí y contra las paredes de la caja. La anchura de la caja es de 20 cm y la longitud de la caja y de los cilindros la misma por lo cual no la tendremos en cuenta. Nos pide que hallamos el peso mínimo Q de la caja para que no sea volcada por el peso de los cilindros con la disposición que tiene. Bien, pues esta sería la caja longitudinalmente interiormente se encuentran dos cilindros de eje paralelo y paralelo también al eje recto que presentaría la directriz de la caja. Bien, pues vamos a plantearlo el caso viéndolo en un esquema de alzado. Este sería nuestro alzado prescindiendo de la base inferior de la caja. En este caso tendríamos los dos cilindros y parece lógico pensar que el cilindro azul en la parte superior, en el margen de arriba, tiende a hacer volcar la caja hacia la derecha si en un momento determinado la caja no tiene suficiente peso como para evitarlo y contrarrestar este efecto. Bien, pues vamos a plantear las reacciones normales. En este caso tendríamos las reacciones normales, siempre se establecen por pareja, lógicamente, una corresponde al cuerpo y otra al cuerpo que ejerce la reacción debido a la acción. En este caso tendríamos una reacción del cuerpo contra la pared lateral de la caja, aquí otra con respecto a la otra pared lateral de la caja, una del suelo con respecto al cilindro inferior y la relativa de, hemos llamado N3, de un cuerpo con otro cuerpo, que sería la relativa entre los dos cilindros que están en contacto. Si ahora colocamos los pesos de los cuerpos y los de la caja, pues encontraríamos que en el centro de gravedad de cada uno de los cilindros entendíamos uno de los pesos y que en el centro, en la directriz vertical, eje medio de la caja, tendríamos el peso Q desconocido, que es lo que nos piden, de la caja, situado a la mitad X de la distancia total que hemos denominado 2X. Bien, pues si realizamos el equilibrio en el eje horizontal, pues nos quedará que tendríamos N1, hemos prescindido de la caja y nos vamos a centrar solamente en el sólido rígido que está en el interior, nos quedaría N1, N3 se anula por pareja, porque las componentes verticales y horizontales se anulan por pareja, y N2, de tal manera que podemos deducir que N1 debe de ser igual a N2. Si ahora tomamos un momento respecto del punto O, tenemos que todas las que pasan por el punto O2 serán anuladas, con lo cual, esta componente N3 que se dirige hacia el centro, la N2 que se dirige hacia el centro, y la P, que aunque no está representada, la podéis ver aquí en el cilindro inferior, pasaría por el centro de gravedad, por O2, tampoco provocaría el momento por pasar por el punto. ¿Quiénes provocaría el momento? Pues provocaría momentos N1 y P. Esta P está situada en la distancia 2 por X menos R, es decir, el momento que provocaría sería P por 2X menos 2R, menos, porque sería en sentido contrario al anterior, N1, que estaría en una distancia de O2, H menos R. Siempre la distancia se medirá, lógicamente, perpendicularmente a la recta que contiene el vector que estamos estudiando para provocar el momento. Si despejamos, sabiendo que N1 es igual a N2, N1 igual a N2, igual al despejar de aquí N1, nos queda 2P por X menos R partido H menos R. Si ahora tomamos un momento respecto a la esquina inferior derecha, donde está ubicado el punto T que aparece aquí en la pantalla, lo que planteamos es una inequación que tiene que cumplirse obligatoriamente para evitar que se produzca un vuelco debido al peso relativo de los elementos que tienen, los que tienden a inestabilizar el sistema con respecto a los que tienden a estabilizarlo. En este caso, tendríamos que Q por X, que sería la distancia desde donde está aplicada la carga vertical hasta el punto donde se produciría el vuelco, que es el punto T, más la otra componente que ayudaría a que se produjera esta estabilidad, que sería la N2, N2 multiplicado en este caso por R, porque es la distancia del radio del cilindro inferior, tendrá que ser mayor para que no se produzca el vuelco que la que tiende a provocarlo, que sería N1 por H. En este caso, tendríamos toda esta altura que aparece aquí, entonces si nosotros luego sacamos factos comunes, teniendo en cuenta que N2 era igual que N1, nos quedaría que Q por X tiene que ser mayor o igual que N1 por H menos R, de donde Q sería mayor o igual que N1 por H menos R partido por X. Sustituyendo los datos que nos da el problema, nos quedaría este valor de aquí, y por lo tanto Q sería mayor o igual que 0,4 kg. Bien, pues hasta aquí este problema de suelto de estática, que espero que os haya servido para fijar los conocimientos y los conceptos de análisis de reacciones sobre sólido rígido y las condiciones de vuelco, y recordaros que en la página principal fdet.es podéis encontrar tanto teoría como problema relacionados con este y con otras áreas que están ordenados por categoría y esperaros por aquí pronto. Gracias. 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 Gracias.